A este evento a México, gracias por toda su colaboración, gracias por su entrega y esfuerzo, su tiempo de cada día. Muchas gracias, que se los bendiga, señor Raúl, y a todo el equipo de Big Dan Oro. De la misma manera, al equipo de Yadam también. Mientras disfrutamos de varios de estos muchachos altos en el salón.